Sin ti, no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti, es inútil vivir Cómo inútil será el quererte olvidar Sin ti, no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti, no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti, es inútil vivir Cómo inútil será el quererte olvidar Tus besos se llegaron a recrear A ti en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear A ti en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, 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 contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando 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 Por lo que más tú quieras Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Y siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando 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 Por lo que más tú quieras Hasta cuándo Hasta cuándo Ay, así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Toda una vida Toda una vida Una vida así Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida En una vida así Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida En una vida así Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida En una vida así Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te di Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Junto a ti Es que no tengo fortuna Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desearte la de una manera loca Necesito Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Quién te abriga Hace falta que te diga que me muero Por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Ya no puedo continuar espiando Tu llegada día y noche adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Jugué con fuego sin saber Jugué con fuego sin saber Que era yo quien me quemaba Me vi en las fuentes del placer Hasta llegar a comprender Que no era yo quien me quemaba Por el amor de una mujer He dado todo el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Del ayer Por el amor de una mujer Llegué a llorar y a enloquecer Mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal Dejé mis venas de sangrar Pues no sabía Pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Todo me parece Todo me parece Como un sueño todavía Pero sé que al fin Podré olvidar un día Hoy me siento triste Pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca Del ayer Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Era tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda Luchamos contra toda Incomprensión Del cuento ya no hay nada Que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda Incomprensión Del cuento ya no hay nada Del cuento ya no hay nada Nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú Me importas tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Dicen que yo No te conozco Que yo Debo estar loco Soñando en tu querer Saben Que estoy Enamorado Así Desesperado Que ya no sé qué hacer Salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman loco Porque el mundo es así La verdad Si estoy loco Pero loco por ti Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Que abrazado de un árbol Le platico mis penas Como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman loco Porque el mundo es así La verdad Si estoy loco Pero loco por ti Usted Es la culpable De todas mis angustias Y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos desencantos Su amor es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclavo de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mi pena Ni con mi sentimiento Que es lo único Que tengo Usted es mi esperanza Usted es mi esperanza Mi única esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata Me mata Me mata Me enloquece Y me hasta la vida Tierra Por vencer el miedo De besarla Y me mata Usted Su amor es como un grito Que llevo Que llevo aquí en mi sangre Que llevo aquí en mi sangre Aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Y soy aunque no quiera Usted 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 Me desespera Me mata Me enloquece Y hasta la vida Tierra Por vencer el miedo De besarla Usted 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 Siempre, cuando amanezca otra vez, no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Relóguete en tu camino porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Relóguete en tu camino porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor, sin un amor, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido, no te vayas a ganar, mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, sin un amor, sin un amor, sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin un amor. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Ya no estás más a mi lado, corazón. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor yo viviré. Es la historia de un amor. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo viviré. Es la historia de un amor. Sin ti, no podré vivir jamás. Y pensar que nunca más, estarás junto a mí. Sin ti, qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, no podré vivir. Sin ti, es inútil vivir. Sin ti, cómo inútil será, el quererte olvidar. Sin ti, no podré vivir jamás. Sin ti, no podré vivir jamás. Sin ti, no podré vivir jamás. ầuera. Sin ti, lo que me hace llorar, está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Tus besos se llegaron a recrear A ti en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo curar ante un altar mi amor sincero Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Ponha el dulce alivio Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Quizás, quizás, y así pasan los días, y yo, ay, desesperando, y tú, 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 contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo, ay, desesperando, y tú, 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 contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, 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 y así pasan los días, y yo, ay, desesperando, y tú, 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 contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo, Ay, así pasan los días, y yo, ay, desesperando, y tú, 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 contestando, quizás, 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 quizás. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez, Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, y estar junto a ti, piensa, que tal vez, mañana, estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, y estar junto a ti, piensa, que tal vez, mañana, estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Toda una vida, en una vida así, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida, en una vida así, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría, de decirte siempre, pero siempre, 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 que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, en una vida así, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría, de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, en una vida así, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo, ni cómo te di. Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré. Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón y vida y nada más. Recuerdo aquella vez, que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo, ni cómo te di. Pero si te diré, que yo me enamoré, de esos tus lindos ojos y tus labios rojos, que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Hace falta que te diga que me muero, por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca, sin desearte nada de una manera loca. Necesito controlar tu vida. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero, por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar respirando, tu llegada día y noche adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, algo contigo, algo contigo. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber, era yo quien me quemaba. Me vi en las fuentes del placer, hasta llegar a comprender, que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer, llegué a llorar y a enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, lo más hermoso de mi vida. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordarme nunca del ayer. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, 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 quizás. Y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú, tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú, tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo ahí desesperando, y tú, tú, tú contestando, quizás, 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 quizás.